Las dos personas que rompieron la relación entre la reina Leticia y doña Sofía. Desde el inicio, todo comenzó mal. Dos reinas deben compartir al mismo hombre. La reina Leticia, 50 años, y la reina Sofía, 84 años, se debaten el amor del rey Felipe. Una es la madre y la otra es la esposa. Han tenido que hacer las paces para llevar una relación en buenos términos. Sus personalidades no son compatibles, porque provienen de diferentes realidades. Son como el agua y el aceite. La Soberana es una periodista que tuvo que lidiar para ganarse un puesto en la corona y la emérita pertenece desde siempre a la realeza. En varias ocasiones han tenido desencuentros frente a las cámaras y la tensión entre ambas no ha pasado desapercibida por los espectadores. El nacimiento de Leonor y Sofía, el causante de la ruptura entre la reina Leticia y doña Sofía. El nacimiento de Leonor y Sofía generó una tensión mayor entre la reina Leticia y la reina Sofía. La esposa del rey Felipe quería vivir su maternidad bajo sus reglas y empezó a ponerle límites a la abuela paterna de las niñas. Ella las visitaba a la hora del baño y como arruinaba la rutina de las niñas, según la Soberana, cortó todo acercamiento entre ellas. A diferencia de la otra abuela, que podía entrar y salir cuando le diera la gana, a la reina Sofía le pusieron límites. Las razones que las separan. Dentro de los pasillos de Zarzuela perciben a la madre de las princesas Leonor y Sofía como una mujer perfeccionista, de convicciones fuertes, controladora y hasta obsesiva. De hecho, todos recuerdan que la primera frase que le escucharon decir a la reina Leticia fue, déjame terminar. Esto sucedió el día que anunciaron el compromiso con el rey Felipe a toda España. En cambio, a la reina Sofía la definen como una mujer de costumbres muy arraigadas, tranquila, tímida e introvertida. En el libro de Carmen Enríquez, Sofía, nuestra reina, asoman que su lado más oscuro es la impuntualidad, algo impensable para la reina Leticia. Pero no todo son diferencias entre las reinas. Una de las características innegables de la emérita es que es persistente y nadie puede hacerla cambiar de opinión.